¿Qué tal? Buenas tardes. Con estos equipos, el Hospital San Juan de Dios podrá brindarle la atención que requieren estos bebés sin necesidad de que sean trasladados a otros centros médicos. Veamos. Cuatro incubadoras, un ultrasonido portátil y un oftalmoscopio son los nuevos equipos del Departamento de Neonatología del Hospital San Juan de Dios. Con estos, se mejoró la atención que reciben más de 11.000 recién nacidos en este centro médico, lo cual da mayor tranquilidad a los padres de familia que tienen hospitalizados a sus bebés. A estos equipos de tecnología de punta hemos visto una recuperación realmente rápida en mis bebés, que son gemelos. Ellos nacieron de 32 semanas, entonces hemos visto un avance realmente importante en lo que es el término de su desarrollo de todo su cuerpo, en lo que es sobre todo respiratorio, gástrico, etc. De ahora en adelante, los especialistas podrán hacer diagnósticos tempranos y atender a los bebés sin necesidad de trasladarlos a otro hospital. También se compró un ultrasonido de primera línea, que es lo que permite poder al pie del bebé hacerle un estudio ultrasonográfico, lo cual es muy importante, así como en adultos, en recién nacidos y más si su condición es crítica, no moverlos y también ver el diagnóstico que nos puede ayudar, sea en el cerebro, corazón o cualquier otro tejido. Las incubadoras, el ultrasonido y el equipo de oftalmología se adquirieron gracias a una donación de la Junta de Protección Social de 121 millones de colones. Es todo por el momento, vuelvo con ustedes al estudio, buenas tardes. Buenas tardes Melanie, gracias por la información.